...el británico, Parísich, el balcánico... ...junto a Diego Chacó, junto a Carla, la producción, y junto a todos ustedes a lo largo y al bancho de Latinoamérica... ...que sacará James Tavernier, botín de terciopelo, soltando para el ecuatoriano Cifuentes. Se le escapa esa pelota, la presión que hace efecto de Fermán. Será correspondiente la salida. El salto de Cire, el de Cers, a la marca Boccagli, se la va llevando nuevamente Cifuentes. Encarado. Qué buena pelota les puso justamente Tavernier a Cifuentes, botín de terciopelo. Allá ven el centro, va llegando Matondo. Tampoco podía Cers, ya la primera clara la tuvo el Rangers, ahora salía de contra. ¿Ves esto quería decir? Gran balón de Cifuentes, era buenísima la intención. Lástima que le salió hacia el medio Zangaré. La va a cubrir Cifuentes, si es que primero no le gana a Noa Lang. Llegaba... Sí, porque fue un remate certero, pero... Etcétera, etcétera. Sí, pero parece con menos capitalizar un poquito más, ¿no? ¿Quién está caído? ¿Sarginho? Sí, vos sabés que tiene 34 de tenencia el Rangers. Es cierto, tiene casi la mitad de la... Seguramente vaya a suscribir a lo que digo a varias personas que nos han ayudado. El neerlandés, encarando el que también tiene nacionalidad de Surenán. Buen corte, justito, de Tavernier al borde del penal. Tenía una opción de compra por 5 millones. Escapando Ibrahim, el autor. Del empate transitorio. Devuelve Ferdman. La toma Noa. Este es Lang. La de Deisser pudo haber sido. Pero tampoco ha desconcertado, ha sentido el golpe. 44 y medio. Veremos cuánto más. La suelta, Tavernier. Atento, estaba Tavernier. La tendrá que reventar. No hay más tiempo. Allá va Sifuentes. La subida del Ous. ¿Sabés por qué, Walter? Porque yo pensaba que el Rangers había... Iba a meter una modificación. Y otra mala salida. Y va encarando. 23. La va bajando Deisser. Largo balón de Sifuentes. La corrida del pájaro Cadwell. Para cubrir esta... Acá está con el balón Tavernier. La llegada de Sifuentes. Insiste José. Ferdman. Rápidamente lo hicieron. Otra vez para Sifuentes. Allá va el ecuatoriano. Nuevamente para Tavernier. Ya se desvaneó por bajo el cup del pájaro. ¡Oh, Sifuentes! Bueno. Lejos. Remate del ecuatoriano al lado. Porque se están tomando en el área. Allá va el centro de Ferdman. Para devolverlo. Español y Marroquí. Que mide 1'85. Exceso de optimismo. La serie está abierta. El partido está abierto. Y la tapada hace cuestión de minutos. Es un tiro libre que lo patee Tavernier. Y busca Pereira. Con Tavernier. Acá está Sifuentes. Sangaré. Media vuelta de Ferdman. Escapa. Va luchando Sifuentes. También quiere Tavernier. Va a volver Danilo. Mácaro salta a Golson. Sifuentes. Quiere mantenerse con vida el Rangers. Son dos goles. Todavía falta mucho. 19. Caño del ecuatoriano. Devuelve el Unstrom. Otra vez para Sifuentes. Desborda contra la marca. De Serginho. Tavernier que le dio vida por apenas 120 segundos al equipo de Glass. Golson. 10 de los 11 jugadores del Rangers en campo del PSB. Solamente lo aplaudió hasta el propio Bale. Que la verdad a Walter no le puede recriminar nada. A la actitud de sus jugadores. Era desde el vamos favorito. Gran amigo. Que Golson ya se había hecho un gol en contra este año. El 8 de marzo. La victoria 4-1 frente al Hibernian. Ta Golson. Su tárdigo. Soltaba a Lundstrom. Sifuentes. Amers la va pidiendo Pereira. Va soltando para José Sifuentes. Creo que más. Dos o tres como mucho. Sifuentes. A ver el ecuatoriano que hace Sifuentes. Walter Benítez. Largo envío. Para devolver hasta Basutar. Encarando después Sifuentes.